Aún no se sabe qué personaje interpretará, pero confirman a Eugenio Derbez en el elenco de la cinta, Dora la Exploradora. Foto T-O-M-A-D-A-D-E-A-Web es un hecho que, Dora la Exploradora, llegará a la pantalla grande en 2019. Luego de conocer a la protagonista, revelan que Eugenio Derbez aparecerá en el live action de la historia infantil de Nickelodeon. De acuerdo con Publimetro, Derbez se une así a este proyecto del estudio Paramount en el que la joven actriz de origen peruano Isabella Moner será la encargada de interpretar a Dora. Diego Bonetta aparecerá en la próxima película de Terminator basada en la serie de Nickelodeon. Esta cinta de acción real será dirigida por James Bobbin, Alice, su The Looking Glass, 2016. A partir de un guión firmado por Nick Stoller, The Muppets, 2011, la película seguirá la pista. Dora de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Botas, y su primo Diego, Dora the Explorer, es una serie animada que presenta a una heroína latina de siete años cuyas aventuras ocurren en un imaginativo mundo tropical de junglas, playas y selvas. La adaptación cinematográfica de Dora the Explorer se rodará en Australia y desembarcará en los cines en agosto de 2019. Eugenio triunfa en Estados Unidos convertido ya en todo un imán para el público hispano en Estados Unidos gracias a títulos como No. Se aceptan devoluciones, 2013, y How to be a Latin Lover, 2017, Derbez estrenó en mayo el remake de la película Overboard que protagonizó junto a Ana Faris y que ha recaudado 77,4 millones de dólares en todo el mundo. Entre sus proyectos de cara al futuro destaca la película de Disney, The Nutcracker and the Four Realms, que llegará a la gran pantalla en noviembre, así como una nueva versión de la comedia francesa, The Ballet, 2006, Inés Gómez Mom, le da un pastelazo a Galilea Montijo, video, an. ¡Gracias!